A la vista del gráfico semanal de nuestro selectivo, podemos comprobar cómo no hay ningún motivo para apostar por un escenario correctivo más allá de las típicas recogidas de beneficios que de vez en cuando se producen. Es cierto que todavía no se puede descartar el típico throwback a los máximos de 2014 ante resistencia y ahora soporte, pero es cierto que poco a poco le tenemos acercarnos a esos 12.000 puntos, aunque la resistencia de verdad la tenemos en los máximos de enero de 2010 en los 12.240 puntos. Gracias.